...interamericanas que sean... Escuchamos a don Edmundo Grellana, diferentes temas, Corte Suprema, tema del Congreso y tema de corrupción, así como la ley de extradición. Logramos que la Corte Suprema de Justicia negara una extradición pedida por Estados Unidos, alegando que esa petición de Estados Unidos no estaba pegada ni al Código de Bustamante, ni a las leyes aprobadas, a los convenios aprobados por la OEA y por las Naciones Unidas. Y la Corte Suprema de Justicia aceptó, de manera que son eficientes, funcionales y no hay necesidad de una ley, ni siquiera de un autoacordado. ¿Está decepcionado de la posición de la Corte Suprema, abogado? No, porque la iniciativa viene de fuera. ¿Pero hay interés en interno en el Congreso? Ah, seguramente, imagínense, todos los que están imputados están felices. Mire, si son capaces de emitir una ley como el Código Penal, que lo modificaron bajando las penas en materia de corrupción, narcotráfico y lavado de activos, que emitieron una ley para protegerse, para que no los persiguiera el Ministerio Público y los condenara el Poder Judicial, y pasárselo al Tribunal Superior de Cuentas, si fueron capaces de eso, ¿de qué no son capaces? ¿Qué hay que esperar de la nueva Corte Suprema de Justicia o qué hay que esperar de la nueva Corte Suprema de Justicia? Disculpe, la verdad duele. Usted seguramente le pelea y leje si lo destituyen o no por decir la verdad. En el pasado, usted nunca ocultó su diferencia. Y por ello, una vez fue separado de un cargo de un ministerio. No, pero esto no es una iniciativa del Ejecutivo. La extradición no es una iniciativa del Ejecutivo. Esa es una cuestión que está planteada en el debate político, que hay interesados en impulsarlo, hay interesados en que no se impulse. Pero esto no es un tema del Ejecutivo. Nunca lo ha planteado la Presidenta de la República como un tema de agenda del gobierno. No, definitivamente no. En eso no está involucrada la Presidenta. Pero están diciendo que hay personajes del Ejecutivo que podrían estar en la lista de extraditables, diputados y personal funcionarios del Ejecutivo. No lo sé, pero de estar, que se lo lleven. Así que todo aquel que ha cometido pecados, que se lo lleven. Lo que vengo, no anda con cosas. La mente que la corte la integra en abogados, dice usted... ...del Partido Libre y del Partido Nacional, que son los que estarían siendo, como dice usted, solicitados en calidad de extradición. Pues yo lo que he visto más son nacionalistas y liberales allá, pedidos. Ahorita no he visto ningún libre pedido, pero sí he visto nacionalistas. Es más, no se le olvide, René, que el expresidente está preso allá, esperando sentencias. Que un diputado, el hermano de él, está allá. Que un diputado liberal también está allá. Entonces, yo veo más que el temor viene por aquellos que sí tienen mucho que explicar a la nación qué hicieron durante todo esto.